Una encuesta realizada por la revista Time y la CNN de Estados Unidos reveló que el 47% de los norteamericanos cree que la información genética de cada uno de nosotros va a ser utilizada con buenos propósitos, mientras que el 41% piensa que es éticamente inaceptable conocer esa información. Luego de una pausa vamos a conocer las implicancias éticas de haber descifrado el genoma humano. Así como cada noticia seria debe tener antecedentes que la respalden en lo que se diga respecto a un medicamento esto es fundamental. En el caso de aspirina, cada año se generan más de 3.500 estudios como estos que avalan los múltiples beneficios y sus nuevos usos. Aspirina, en Chile, como en todo el mundo, lo mejor contra el dolor de cabeza, el resfrío y mucho más. No hay otra, si es Wagner, es bueno. Vamos, vamos, Ruperto, a repartir el pisco. Vamos, andando. Sé buenito, Ruperto, que se nos va a hacer tarde. Ya va a ver este burro. El mejor pisco artesanal del mundo, los artesanos del Cochihuás. Era un niño como muchos, pero una predicción vivida por su madre lo sentenció a morir. ¿Será que alguien se va a morir, mamita? El día, la hora y el momento fatal eran una incógnita. Sin embargo, había que luchar para salvarlo. ¿Tú sabes que yo tengo sueños premonitorios? Un drama único y terrible. Un testimonio mágico y emocionante. Él estuvo en el accidente. Y mira lo que interpretó. Una forma especial de comprender que en la vida no estamos solos. Jueves, a las 22 horas. El día menos pensado en TVN. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo le propone algunas simples medidas para enfrentar mejor el invierno. Cuide y limpie canaletas y bajadas de agua. No conecte los sistemas de aguas lluvia a las cámaras de alcantarillado. No eche basuras en las cámaras de alcantarillado. Mantenga limpios los sumideros de aguas lluvia. Recuerde, protegernos de un crudo invierno es responsabilidad de todos. Se lo recuerda el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La droga amenaza tu futuro. Conversemos. Infórmate gratis en todo el país. 1-888-800-100-800 Gobierno de Chile Conacy Atención, este es un llamado del 1-888 de Telefónica Mundo. Durante 8 días podrás llamar a todo Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil en cualquier horario y pagar solo los primeros 8 minutos. El resto del tiempo que hables es gratis. Si hablas 5 minutos, paga 5 minutos. Si hablas una hora, paga solo 8 minutos. Aprovecha estos 8 días para hablar todo lo que quieras y paga solo los primeros 8 minutos. Antes de marcar cualquier número, siempre escucha lo que tiene que decirte el 1-888. Porque ningún número te conviene más que el 1-888 de Telefónica Mundo. ¿Usted recuerda la misteriosa isla Friendship en los canales australes de nuestra serie OVNI? Ahora estamos por nuestros...